Bien, buenos días a todos chicos, dándole primeramente gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder vernos y compartir a través de este medio. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de Ciencia y Tecnología. Estaremos trabajando la función de relación. Y bien, si hablamos de relación podríamos entender cómo nos relacionamos nosotros con el medio ambiente, pero para podernos relacionar con el medio ambiente evidentemente que lo hacemos utilizando nuestros sentidos, nuestro sentido del tacto, la vista, el oído, pero esa no es la única relación que cumplimos. Nuestro organismo también cumple función de relación en los organismos internos a través de los diferentes sistemas. Entonces, ahondemos un poco más en este tema. Y entonces tenemos por acá, ¿qué es la función de relación? Y dice, la función de relación permite que respondamos a los cambios que ocurren en el exterior. Es decir, en nuestro entorno, vemos lo que hay a nuestro alrededor. Esta nos permite, esta nos proporciona información sobre aquello que sucede a nuestro alrededor. Y nos permite actuar en consecuencia. Por ejemplo, si tocamos una superficie muy caliente, inmediatamente, ¿qué va a suceder? Vamos a retirar la mano, sin siquiera pensarlo. O sea, que es como una función automática que tiene el cuerpo, ¿no? La función de relación es la responsable de que esto suceda. Ahora bien, en la función de relación, como les decía, intervienen algunos elementos, entre ellos los sentidos, ¿ya? Porque en el ejemplo que nos están dando allí, cuando me dicen que tocamos una superficie caliente, ¿qué sentido estamos utilizando? Estamos utilizando el sentido del tacto. Entonces, recordemos que dentro de este sentido del tacto interviene un órgano, que es el órgano de la piel. Y la piel es el órgano más grande que tiene nuestro organismo. Entonces, la piel siente el caliente e inmediatamente reacciona, enviando unos impulsos, estímulos, información a tu sistema nervioso. El sistema nervioso lo va a procesar automáticamente a lo que llega al cerebro, procesa la información y él responde. ¿Y cuál va a ser la respuesta? La respuesta es que tú retiraste automáticamente la mano de la superficie caliente. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo en este proceso intervinieron los sentidos, el sistema nervioso y el aparato locomotor. ¿Ya? Entonces, así funciona lo que es la función de relación. En la función de relación intervienen diversos órganos, aparatos y sistemas. Ya les decía, ¿qué órgano intervienen? Intervienen los sentidos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los sentidos son los que captan la información del exterior, gracias a unas células que son capaces de percibir estímulos del exterior, como la luz, el sonido, la presión, los olores, entre otras cosas, ¿no? Entonces, son sumamente importantes los sentidos en esta función de relación. ¿Cuál es otro que también es importante? ¿Qué otro órgano es sumamente importante? Mira, tu sistema nervioso central. El sistema nervioso transmite la información recibida y toma las decisiones adecuadas a cada estilo. También envía las órdenes a los órganos que las ejecutan. Esta está formada por el encéfalo, la médula espinal y los nervios. Entonces, fíjate que recibes la información a través de los sentidos. Los sentidos los van a llevar a tu sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central se va a encargar de procesar la información que estás recibiendo. Procesar la información que estás recibiendo para poderla llevar a tu aparato locomotor. Es decir, que al final, quien reacciona va a ser tu aparato locomotor. Y aquí te lo dice, el aparato locomotor permite al cuerpo moverse y responder a los estímulos. Entonces, ya, pero ¿quién recibió este estímulo? Lo recibieron los órganos de los sentidos. ¿Quién procesó ese estímulo? Lo procesa el sistema nervioso central. Y al final, quien reacciona es tu aparato locomotor. Que es el que permite al cuerpo moverse y responder a los estímulos. Está formado por el sistema esquelético y el muscular. Entonces, fíjate lo importante que es la función de relación. Pero como te dije en un principio, aquí estamos viendo la función de relación hacia el exterior. Está funcionando hacia el exterior. Pero también funciona en el interior. Porque en tu cuerpo, sin que tú te des cuenta, tu estómago se está moviendo. Bien, tu corazón está latiendo constantemente. Tus riñones están procesando los líquidos para convertirlos en orina. Todo esto forma parte de lo que es la función de relación. Solo que lo que nos está planteando el tema hasta el momento lo estamos viendo hacia afuera. Y lo que yo te estoy explicando es lo que sucede también en el interior. Bien, entonces sigamos hablando un poco más del tema. Veamos un ejemplo de la función de relación. Dice, nuestros oídos captan el sonido emitido por el teléfono. La información llega hasta el cerebro por medio de los vientos. Entonces, centrémonos un momento en el ejemplo que tenemos aquí. Me dice, nuestros oídos captan el sonido emitido por el teléfono. Y la información llega hasta el cerebro por medio de los nervios. Ya. A lo que tu oído capta el sonido del teléfono. Mira, procesa la información. Y automáticamente, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar el teléfono. ¿Qué es lo siguiente que vas a hacer? Bueno, si tienes un teléfono celular moderno, tú lo primero que verás será la pantalla de tu celular, ¿no? Vas a ver la pantalla del teléfono y inmediatamente observarás el número. O si tienes grabado el nombre de la persona, o si tienes grabado el nombre de la persona, automáticamente saldrá el nombre de la persona. Entonces, en este momento no solamente está interviniendo el sentido del oído, sino que cuando observaste en el celular, interviene también el sentido de la vista. Está llevando también una información a tu cerebro, ¿no? Entonces, aquí te dice, el cerebro valora la información recibida, elabora la respuesta adecuada y ordena al aparato locomotor que nos levantemos para ir hacia el teléfono. Lógico, ¿no? Ahora, ¿qué me dice? Los ojos captan la luz emitida por el teléfono y envían la información al cerebro. El cerebro interpreta la información y ordena que nuestro dedo toque la pantalla. Entonces, fíjense cómo un solo ejemplo, en uno solo, interviene más de un sentido para la función de relación. Bien. ¿Por qué digo que intervino más de uno? Fíjate. Primero intervino el sentido del oído. Tú escuchaste que el teléfono estaba timbrado. Ok. Esa información llegó a tu cerebro. Tu cerebro la procesó a través del sistema nervioso central y envió los impulsos necesarios para que tu sistema locomotor, entonces, si estabas sentado, te levantaste a tomar el teléfono. O sea, ahí hubo una función de relación. Pero aquí viene otra. Tomas el teléfono en tu mano, observas quién te está llamando y entonces, aquí vuelve a intervenir otro sentido, el sentido de la vista. Tú estás observando quién te está llamando. Tu cerebro procesa la información y ¿qué hace? Que tu sistema locomotor, entonces, mueva la mano para poder activar la pantalla y responder la llamada. Entonces, en un solo ejemplo, vemos dos maneras de cómo funciona esta relación y cómo interviene más de un sistema y más de un sentido. Bien, continuemos entonces. Aquí está lo que les planteaba, la coordinación interna de nuestro organismo. Era lo que les decía en un principio, ¿no? Bueno, estábamos hablando todo el tiempo de la relación, de la función de relación hacia el exterior. Pero fíjense, no sucede solamente hacia el exterior. En el interior también sucede. Dice, aunque no somos conscientes de qué ocurre en nuestro cuerpo, suceden muchos procesos diferentes. Por ejemplo, el corazón bombea la sangre que circula por el cuerpo. Los riñones fabrican la orina, digerimos los alimentos. En nuestros pulmones, la sangre se oxigena. Entonces, todos esos ejemplos que aparecen allí también son, también forman parte de la función de relación. Para que nuestro organismo funcione adecuadamente, todos estos procesos se deben llevar a cabo de una manera coordinada. Esta coordinación interna también forma parte de la función de relación y la realiza el sistema nervioso. Miren, ¿por qué me dice que debe de ser coordinado? Es imposible que usted, si un estímulo, si un estímulo aparente, tu sistema nervioso central emita información al locomotor para que actúe. Es decir, volviendo al ejemplo anterior, si tú no escuchas que el teléfono está timbrando, no te vas a levantar a tomar el teléfono. Y después de tenerlo en tu mano, no lo vas a ver. Ni te darás cuenta que el nombre está allí. ¿Por qué? Porque todo lleva una relación. La información primero entra por tu sentido. Pasa al sistema nervioso central. El sistema nervioso central emite la información al locomotor. Entonces, todo es un proceso totalmente coordinado que debe de seguir, que se sigue paso a paso. A pesar de que nosotros no somos conscientes de lo que esté sucediendo. Para realizar la coordinación interna de nuestro organismo, el sistema nervioso controla los músculos involuntarios y el sistema endocrino. ¿Por qué me habla acá de los músculos involuntarios? Miren, nuestro organismo, nuestro aparato locomotor, está formado por los huesos y los músculos. Dentro de los músculos tenemos lo que son los músculos voluntarios y los músculos involuntarios. ¿Cuáles son los voluntarios? Lo que nosotros conscientemente movemos. Por ejemplo, yo quiero tomar un vaso de agua y lógicamente voy a mover mi brazo. Ya, aquí músculos se están moviendo. Pero estoy consciente de que lo estoy moviendo. Ahora bien, pero también hay músculos involuntarios, como por ejemplo, el corazón. El corazón se está moviendo constantemente, no deja de moverse. Pero les pregunto yo a ustedes, es que ustedes le dicen a su cerebro, cerebro, haz que se mueva el corazón o cerebro, haz que se detenga el corazón. Eso no sucede así. ¿Ok? Porque tu corazón es un músculo involuntario. Se está moviendo constantemente sin que tú lo ordenes. Por lo menos tú no estás consciente de que lo estás ordenando. Los músculos involuntarios se mueven sin que sean conscientes de ello. Por ejemplo, los músculos del corazón con los que hacen subir y bajar el diafragma durante la respiración. Otro músculo involuntario, el estómago. El estómago está formado por músculos y todos estos músculos son involuntarios, se mueven sin que tú no estés ordenado. El sistema está formado por órganos llamados glándulas endocrinas que elaboran sustancias que llegan a la sangre. Por ejemplo, el páncreas genera insulina que controla la cantidad de azúcar que hay en la sangre. Entonces, fíjate cómo los sistemas también forman parte de relación al bebé de lejos o con su mascarilla. Mamá, yo lo veo con descargar. Bien, hablábamos entonces del sistema endocrino que está formado por los órganos llamados glándulas endocrinas que elaboran sustancias que llegan a la sangre. Por ejemplo, el páncreas genera insulina que controla la cantidad de azúcar que hay en la sangre. Miren, sumamente importante tu sistema endocrino y muy importante también tus hábitos alimentarios. Porque ahora que hablamos acá de la cantidad de azúcar en sangre, hay que tener mucho cuidado con los alimentos que ingerimos. Hoy en día, estudios recientes, podemos ver cómo chicos jóvenes a temprana edad ya sufren de obesidad y que esta obesidad los conlleva al corto tiempo a sufrir de problemas con los niveles de azúcar en la sangre. y se vuelven diabéticos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos padecimientos porque de verdad que con un simple control de la alimentación podemos evitar muchas cosas y sobre todo proteger nuestro sistema endocrino. bien, entonces tenemos acá que me dice, veamos estos últimos ejemplos que presento acá, los órganos de nuestro cuerpo realizan diversas funciones continuamente. Esto ocurre aunque no se lo ordenemos conscientemente. la función de relación nos brinda información acerca de lo que sucede alrededor. Para ello intervienen diferentes órganos y sistemas. Recordemos entonces en este momento que los órganos que intervienen en la función de relación son los sentidos, el sistema nervioso y el aparato locomotor. Son los tres principales que realmente intervienen.